Nos vinimos hasta la Casa de las Culturas Villa Carmen, claro, con las distintas reaperturas y los distintos protocolos ya se puede visitar. Así que acompáñame que vamos a ver qué oferta cultural tiene para los vecinos. Para el que no tiene idea de dónde estamos, ubiquémonos primero geográficamente. ¿Dónde está la Casa de las Culturas? Bueno, nosotros estamos acá en Tigre, enfrente de la estación fluvial, ahí justito de la rotonda principal, el McDonald's, enfrente van a ver una casona blanca gigantesca. Esa es Casa de las Culturas Villa Carmen. Es una casona histórica que tiene más de 100 años, fue construida en 1910. Fue la casa particular de una familia escocesa, la familia Hogg. El señor Hogg vino desde Escocia con sus hermanos, primero a Entre Ríos y después los hermanos se quedaron allá y él vino a probar suerte a Buenos Aires. Se casó con la que fue después su esposa el resto de su vida, María Grace de Quí, y después la que era la madrina de María Grace, le dejó el terreno de acá, que antes esto era un páramo, no había nada pensado, Tigre hace 100 años, tenía muchas casonas históricas, casonas que eran de fin de semana, ubicadas en muchas partes, y acá era la nada, había una casita dada únicamente que le pertenecía a la madrina de María Grace y ella se la dejó en herencia cuando murió y entonces ellos se mudaron acá. Claro, más pensando que uno tiene el río aquí tan cerca y que seguramente, a ver, toda esta estructura de ciudad no existía. No existía nada, o sea, era todo el páramo, el delta, así bien exuberante. El señor Hogg fue a trabajar en una ferretería industrial en Capital, de la cual él después terminó siendo el dueño de la ferretería y con eso ahí ganó mucho dinero. Y él con ese dinero se decidió construir esta casa, que era mucho más grande también en esa época, y decidieron ponerle Villa Carmen a la casa en honor a la madrina de Grace Quí, por dejarles el terreno de lo que era el ranchito de adobe. Y a partir de ahí, ¿cuándo Tigre toma de alguna manera posesión de la casa? Y eso fue en 2010, justo cuando se cumplieron los 100 años, como se cumplieron los 100 años de que la casa fue construida, pasó a ser patrimonio histórico municipal. Después se hizo una sesión de que Cultura de Tigre podía usar el frente de la casa para modo de exposición, como de museo de arte contemporáneo. Y ahí se decidió también, como vos me contabas, lo de la cultura, empezar a utilizarlo como casa de las culturas para exposiciones y demás. ¿Es así? O sea, ese es hoy por hoy el uso que se le da a esta casona. Exacto, sí. Actualmente tenemos la muestra de Hernán Borches, El Hombre, el Río y el Junco. Es una muestra, la sala principal en la que estamos ahora es de su serie Junqueros, que es toda una serie de silografías, todas haciendo referencia al trabajo de los junqueros que trabajan en el Delta, que van desde el que sale el sol hasta que se esconde, juntando el junco que crece en el Delta. ¿Y siempre hay distintos artistas, distintas personas que exponen aquí en la Casa de las Culturas? ¿Cómo es eso? Sí, siempre hay mucha variedad en cuanto a las exposiciones. Hace unos años, de hecho, hubo una muestra de arte neón. También se expuso la convocatoria de Tigre Abierto, que eran todos artistas emergentes de Tigre. Vino Alejandro Chasquiel, también vino acá y expuso uno en el 2019. Toda una muestra, su muestra La Creciente, que de hecho era una exposición también inspirada en el Delta, toda una serie de fotografías que se habían sacado bajo la luz de la luna, muy lindas. Después vino Edgardo Madanes, que era también todo arte contemporáneo, instalación, hecho con mimbre. ¿Y esta muestra en particular? ¿Cómo hace la gente si la quiere ver? ¿Hasta cuándo estará? Y la muestra va a estar expuesta hasta mediados de agosto. Pueden visitar la muestra viernes, sábados y domingos, de 2 a 3. Tenemos únicamente un solo horario para visitar la casa. Y se tienen que inscribir por el formulario virtual que está ubicado en nuestra biografía de Instagram. Se meten en Casa de la Escultura, Tigre, y ahí en la biografía van a encontrar el formulario de inscripción. ¿Qué es una silografía? Silografía es una impresión que se hace sobre papel con un taco de madera. Vos tenés un taco de madera de cualquier tamaño, como verás estos son tacos de madera muy grandes. Y lo que haces es con una gubia vas tallando la madera hasta que quede tu dibujo y después le pasas tinta. Cuando se imprime en el papel, que se hace compresión, lo que vos tallaste es lo que va a quedar blanco. Y donde no hiciste nada va a quedar en negro. La otra tiene otro tipo también de impresión que se llama agua fuerte. Es que es en una placa de cobre que la vas tallando y le vas pasando ácido. Entonces el ácido penetra en el cobre y es algo que se hace de varias capas. Le tirás ácido, tallás, tirás ácido, hasta que queda como vos querés y después le pasas la pintura y se imprime. ¿Cómo hace la gente para conocer la Casa de las Culturas? ¿Cómo hace para cuáles son las redes sociales? Contame todo. Y tenemos Instagram, Casa de las Culturas Tigre. Y también Facebook, Casa de las Culturas Tigre también. Ahí la gente puede ir enterándose de las distintas muestras que puede llegar a ver. Exacto. Siempre vamos poniendo qué muestra está de momento. Ahora también vamos a tener talleres de vacaciones de invierno. Y también pueden ver todas las muestras anteriores que hemos expuesto. El futuro está en todos. Tigre. Municipio. El momento de las noticias es ahora y te las presentamos en tres minutos. Muy contentos. Más de 200.000 vecinos de Tigre ya se han vacunado. Siguen viniendo a este playón de Tigre. Estamos trabajando con todo el esfuerzo para dejar la pandemia atrás. Y bueno, junto a la provincia de Buenos Aires, el gobernador ha hecho un esfuerzo muy grande en lograr el éxito de este plan de vacunación, con muchos vacunatorios trabajando a pleno y con la posibilidad ya cierta de que todos los vecinos se puedan venir a vacunar. Estos operativos son para demanda espontánea, para que todos los vecinos que aún no sean vacunados mayores de 35 años, con o sin patologías, se pueden acercar sin turno previo. Así que a vacunarse y a seguir cuidándose para poder dejar la pandemia atrás. Muy contentos, muy emocionados. Vacunar es lo más importante. Es la primera dosis de su plan de vacunación y ya tenemos arriba del 98% de todo el personal de los grupos de riesgo vacunados en Tigre. Estamos muy felices por eso. Invitamos a la gente a que acuda aquí al playón en los próximos días también para recibir su primera dosis si aún no lo ha hecho. En todos lados están tratando de venir a vacunarse y la verdad se facilita. Así que nada, está bueno, vine, me vacuné. Estuve esperando alrededor de no más de 40 minutos, una hora y me vacunaron muy rápido, con muy buena onda y me parece que eso es importante. Pensamos que a través de la música, sobre todo de nuestros artistas locales, que estuvimos convocándolos para todos los vacunatorios, se pasa un momento más grato, se pasa el tiempo más rápido también. Hay un pequeño tiempo de espera que tiene que ver con, bueno, ver el efecto de la vacunación y bueno, compartirlo con un artista local, con música, nos parecía muy bueno. Muy contentos de haber recepcionado esta donación por parte del señor Carlos Frank. Se trata de más de 180 obras de arte argentino que complementan la obra primigenia que tiene este Museo de Arte de Tigre y la engrandecen. Creo que obras como las que estuvimos viendo recién, de Soldi, Berni, el grupo Espartaco, Molina Campos, autores de primer nivel y una colección, digamos que realmente todos los vecinos de Tigre y los turistas que vienen a Tigre van a poder disfrutar. Y por eso estamos eternamente agradecidos a este señor que no vive en Tigre, pero que vio en el Museo de Arte de Tigre un lugar adecuado para hacer su donación, para entregarlo a este museo que, bueno, ya forma parte de la comunidad de Tigre. Creo que el municipio de Tigre tiene en este museo algo extraordinario que va a permitir a los visitantes apreciar estas obras que complementan una colección espectacular que ya tienen hoy. Se van a encontrar con un conjunto de 180 obras, básicamente de arte argentino, figurativo, contemporáneo en nuestra colección, con muchos autores que nuestra colección no pudo integrar por distintos motivos. Entonces la complementa y la enriquece, además de cuadros también un poco más modernos. El hecho de que un donante de tanto prestigio, porque es una persona muy reconocida en el mundo del arte, haya puesto los ojos en el Museo de Arte de Tigre, habla muy bien de la gestión de este Museo de Arte que lleva a cabo Graciela Arbolave, una restauradora de primer nivel. Poder hacer que este museo siga siendo una referencia cultural en la Argentina, porque este Museo de Arte creo que ya ha traspasado las fronteras de Tigre por la obra que tiene, por la obra que hoy tiene, que amplía en el día de hoy, y va a ser para el disfrute de todos los argentinos. Llegamos al final del programa y espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Recuerden nuestras redes sociales donde nos pueden compartir sus historias y sus emprendimientos. Estamos en Twitter, como te somos Tigre, Instagram y Facebook, como todos somos Tigre. Y a vos te decimos desde la Casa de las Culturas que te volvemos a esperar. El próximo martes a las 14.30 horas en la pantalla de los canales Somos de Cablevisión para hacer un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. Chau.